Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El perrito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cuatrito cantando mi burrito va brotando Con mi cuatrito cantando mi burrito va brotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, 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 tukita Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki, 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 tuki Apúrate mi burrito que vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El perrito mañanero ilumina mi sendero El perrito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cuatrito voy cantando mi burrito va brotando Con mi cuatrito voy cantando mi burrito va brotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, 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 tukita, apúrate mi burrito que ya vamos a llegar. Tuki, 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 apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén, con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén, si me ven, si me ven, voy camino de Belén, si me ven, si me ven. Un aplauso para Carlitos.